Allá está el baño de las damas, que para desvestirse y vestirse con sus truzas respectivas y entrar por la parte de atrás hacia el baño aquí del mar. Increíble, quien no se puede escribir, quien lo conoció podrá darse cuenta del desastre y el ciclón más desastroso hubiera podido haber hecho esta obra tan desagradable y tan dura. Allá está arriba la terraza de fiesta, el salón, el salón de grima, el salón de grima me informa, voy a subir ahora, que está completamente destruido, los tabloncillos levantados, las habitaciones destruidas. Increíble, es completamente increíble.